En realidad, nosotros hace más de tres años que estamos trabajando con el Departamento General de Irrigación, con Ciudadanía del Agua y con Guardianes y también con INTA, con el proyecto de huerta que ellos tienen junto con Irrigación. Entonces nos pareció una idea oportuna, una posibilidad que no nos podíamos perder de aplicar todos estos conocimientos a nuestros pequeños, que son futuras personas que desde ya están cuidando el medio ambiente y nuestro planeta. Esa es la idea. Y bueno, los frutos están a la vista, o sea, con los trabajos que se hacen con ellos, con las familias principalmente que nos acompañan y con un equipo docente y no docente espectacular que realmente son apasionados del tema y lo transmiten de esa manera. Los chicos actuales de esta generación, en realidad nosotros estamos en el centro y tenemos que enseñar muchas cosas porque los chicos de escuelas rurales, los canares, los surcos, los ríos los tienen más cercanos. Nosotros no, pero bueno, es nuestro objetivo enseñarlo desde las acequias nuestras, desde experiencias directas donde puedan ellos ver realmente qué está pasando con la basura, qué se está haciendo y cómo podemos nosotros ayudar de esta manera a nuestro planeta.